Muy buenas tardes a toda la gente que está presente Es un orgullo grande de venir a estar con todos ustedes La caderita vas Montado en un burlo pardo, por un camino de tierra Lo he visto a dos yuma gómez que iba llegando en herrera Con solo mirar sus ojos, sabes la vida que lleva Que largo se hace camino, pa'l que anda o carga o con pena Qué bueno a los yuma gómez, esto siempre sé decir Qué mal ha hecho en la vida pa' que ella lo trate así De tres puestas a la herrera hay una legua nomás Pero para un pobre viejo es como una eternidad Y como su rancho era tan pobre, nadie sabía llegar Cerquita de las elecciones, segurito van a andar Y las palmas de todos nomás Esto siempre sé decir, cuántos yuma más habrán Viviendo su indiferencia dentro de la sociedad En el patio de su casa, llorando un árbol está Tiendo sin alfalfa al burro y a yuma gómez sin par Vendiendo queso de cabra, por el pueblo suele andar Pa' hacerse una monedita y aguantarle un poco más Al ver su rancho tan pobre, cuántos dolores que me dan Hay cerca de ir a yuma y Dios lo pasó por acá Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias a toda la gente que se ha hecho presente También para compartir este encuentro Que se viene organizado desde Pampa al Infierno Allá que organizaron en Pampa al Infierno El amigo Suki Ávila El amigo Pedro Yúa El amigo de Siderio Mucha gente de allá de Pampa al Infierno Que han organizado Y se viene extendiendo para Pampa a los Guanacos Ojalá perdure este encuentro por todos lados Así que bueno, muchas gracias amigo Agustino